Simplemente, con humildad y perseverancia, seguimos cantando Las sus pecorazones y sus legales Corazón, dejá de sufrir, corazón, corazón Deja de llorar, corazón, tus besas Si te sientes desvanecer el dolor Poco a poco te matará Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si llorando estoy, no sé qué va a pasar Si sufriendo estoy, me piendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Sé que sufriré, sé que lloraré Pero algún día te olvidaré Fuiste un falso amor Música Corazón, dejá de sufrir, corazón, corazón Deja de llorar, corazón, tus besas Si te sientes desvanecer el dolor Poco a poco te matará Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si llorando estoy, no sé qué va a pasar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, no sé qué va a pasar Música Con el corazón decepcionado Te canto esta canción Clarice Mamani Y donde está la gente que no llora por amor Que levanten las manos Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si llorando estoy, no sé qué va a pasar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Música Y como suenan las puertas del charango Y toca, y toca Hernán Y como bailan los legales Así 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 Así, así, así Música 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 Música